Llorando, llorando te coge el día Llorando, llorando, llorando te coge el día Oyelele, llorando te coge el día Llorando, llorando, llorando te coge el día Muchachita de mi vida, prenda de mi corazón Llorando, llorando, llorando tengo el día Antes que amanezca el día yo te rezo mi oración Llorando, llorando, llorando tengo el día Llorando, llorando tengo el día Llorando, llorando tengo el día Muchachita de mi vida llorando tengo el día Llorando, llorando, llorando tengo el día Arrurre, 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 arrurre Ay cállate nena, ay no llores más Ahí viene tu abuela, ay te voy a cargar Ahí viene tu tío, ay te voy a arrullar Arrurre, 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 arrurre Cállate nena, cállate nena No llores más, no llores más Arrurre, 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 arrurre Cállate nena, no llores más Ahí viene tu abuela, ay te voy a cargar Ahí viene tu tío, ay te voy a borrar Arrurre, 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 arrurre Cállate nena, cállate nena No llores más, no llores más Ahí viene tu abuelita, te voy a cargar Arrurre, 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 arrurre Arrurre, arrurre, arrurre Eso tambor, vamos a mover Buena lo tambor Arrurre, 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 arrurre Cállate nena, cállate nena No llores más, no llores más Que tu abuelita, te voy a cargar Arrurre, 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 arrurre Llorando, llorando, llorando te cogería Llorando, llorando, llorando te cogería